Confirman una sentencia de seis años y cinco meses para el conductor de un bus que se precipitó un abismo en la cuesta de la Cuca Monga la noche del pasado 27 de julio en donde murieron 16 personas, entre ellos 15 venezolanos. Un total de seis años y cinco meses permanecerá en prisión Alfredo Palma de 46 años de edad por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de 16 personas, entre ellos 15 migrantes venezolanos, tras precipitarse el bus que conducía la noche del pasado 27 de julio en el kilómetro 176.5 de la carretera Panamericana Norte, en la temida cuesta de la Cuca Monga, en donde también resultaron lesionados 23 personas, en su mayoría venezolanos, quienes al lugar que sus compatriotas fallecidos intentaban llegar a la frontera con Honduras y continuar su camino hacia Estados Unidos. La confirmación de sentencia fue leída por el juez del Distrito Penal de Estelí, Erick Ramón Laguna Berrus, quien señaló que no existen razones legales para condenar al conductor a 81 años de cárcel, como lo solicitó el Ministerio Público en su escrito de apelación. Se confirma en toda su excepción y alcance la sentencia número 95-2022 en el juzgado primero local de Estelí, el 12 de septiembre de 2022. Se lee la sentencia notificada a la Fiscalía y al abogado defensor. En el documento además se confirma que el acusado pasará hasta el 2 de febrero de 2029 en prisión en el sistema penitenciario de Tipitapa, mejor conocido como La Modelo. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos.